La Junta Distrital Ejecutiva Nº 1 del Instituto Nacional Electoral en San Luis Río Colorado lanzó una invitación a todas aquellas mujeres y hombres residentes de esta frontera que desean obtener un empleo temporal bien remunerado para que se registren en la convocatoria de reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales y participen en el desarrollo y la vigilancia de las próximas votaciones electorales programadas para junio del 2021. El funcionario dijo que faltan pocos días para que culmine el plazo de registro y se cierre esta convocatoria el próximo 1 de diciembre por lo que señaló que aquellas personas que estén interesadas deberán realizar su registro en línea a través de la página oficial del INE y registrarse en la liga de enlace denominada Proceso Electoral Federal 2021 Recluta Supervisor ICAI.mx Es un trabajo bien remunerado a los supervisores electorales es un pago mensual van a recibir de honorarios 12 mil 798 pesos más gastos de campo por 3 mil 978 pesos capacitadores es de 10 mil 572 pesos más 2 mil 822 pesos o sea el trabajo está muy bien pagado son actividades aparte tienen otras prestaciones como seguro médico y aguinaldo verdad por ello reiteró la invitación a todas y todos los residentes de esta franja fronteriza que estén interesados en participar para que se acerquen a las oficinas del INE ubicadas por la avenida Chiapas y calle 7 o ingresar directamente al portal oficial del INE donde podrán hacer su registro en línea y subir sus documentos lo más pronto posible ya que solamente se abrirán 68 vacantes disponibles para los sanluisinos Cristian Arellano, Meganoticias Gracias